hermanos romanos 1 16 para la gloria de nuestro señor jesucristo cuando lo haya encontrado se pone en pie para dar por entendido que usted ya halló el versículo amén dice la palabra como está escrita de la siguiente manera bajo la bendición del padre del hijo del espíritu santo de dios a la letra dice así porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá padre en el nombre de jesucristo pido señor que tu espíritu hable a todos aquellos que hoy están señor a través de diferente medio señor escuchando alimentando su alma y yo sé señor que tú tienes un deseo grande en tu corazón que es señor de bendecirnos a través de tu santa palabra amén y amén pueden sentarse mis queridos hermanos es de de héroes ver aquellas madres que no se avergüenzan de sus hijos hermano sin importar lo lo malacate sin importar hermanos el maliente hermanos o el delincuente que pueda ser ese hijo una madre siempre está ahí hermanos y dice sacando como dice el pecho sacando hermano las el amor hermano incondicional hacia su hijo y sin importar que su hijo esté tirado en una cantina aquella madre siempre lo reconoce como su hijo o sea hermanos que aunque quizás los amigos se avergüencen de de la condición en la que se encuentra el individuo pero la madre siempre tiene ese buen ese buen corazón la mandan a llamar hermano y ahí va la madre bien sonriente sacando hermano fuerza de donde no lo hay porque hermanos porque así es el amor de una madre entonces Pablo hermanos tenía un deseo hermanos muy ferviente dentro de sí que era visitar roma y cuando él hermano tenía ese deseo y quería ser hermano ese viaje misionero a roma no era hermanos que Pablo iba a chotear no era que Pablo iba hermano de vacaciones sino que hermano Pablo iba con aquella mentalidad de poder presentar el evangelio a aquellos que no conocían de Jesús y tenía que hacerlo hermano bajo un criterio que estaba en contra de él porque muchos conocían a Pablo hermano la vida antigua que Pablo tenía y lo juzgaban y lo criticaban por la forma como Pablo antes perseguía a la iglesia como Pablo hermano mataba a los cristianos como los los hermanos pedía carta e iba hermano y hacía grandes hermanos grandes gran peligro contra la iglesia cristiana pero llegó un momento donde Cristo se revela la vida de Pablo el cual antes lo conocían como hermano Pablo de Tarso por el menos alguien hermano sangriento alguien hermano celoso de su creencia de su ideología hermano de sus costumbres pero llega un momento donde Dios toca la vida de Pablo hermano aleluya y Dios hermano tiene que usarlo y Pablo tiene que llevar ese mensaje hermano aquellos que lo conocían de la vida que él antes hermanos practicaba y hoy tenía que ir bajo otras condiciones bajo otras directrices y tenía que llevar el evangelio de Jesús tenía amados hermanos que hablarle de aquel Jesús que un tiempo él también persiguió y por eso hermano Pablo cuando comienza a exponer el evangelio a los romanos comienza hermano de una forma hablando seguro con certeza sin temor a que lo apedrearan sin temor hermano a que lo metieran en la cárcel sin temor hermano a que se levantaran personas para hacerle daño a su cuerpo Pablo dice porque no me avergüenzo del evangelio es algo impresionante aquel hombre hermano se levanta en medio hermano de de aquella multitud de romanos y comienza él a testificar de su nuevo nacimiento comienza él a testificar acerca de quien no había llamado acerca hermano de quien hermano lo había elegido y de donde y quien le había dado hermano el pastorado hermano el que él fuera apóstol entonces este hombre rodeado de sus amigos quizás de aquellos que un tiempo lo vieron como como un judío hermano celoso que perseguía a los cristianos hoy lo vemos convertido al cristianismo convertido a los pies de Jesús un hombre totalmente enamorado del señor y ese amor hermano lo empujó a hacer hermano grandes cosas porque cuando usted ama usted se entrega cuerpo alma y espíritu y cuando usted ama a Dios hermano usted no le importa prejuicio no le importa señalamiento no le importa amado hermano vituperio no le importa amado hermano que la gente se ría de usted porque usted es evangélica usted no se avergüenza de ser hijo e hija de Dios cuánto le dan gloria a Dios esta noche no se avergüence hoy que se acerca la noche buena para muchos y quizás hermano va a llegar tu familia con la que antes quizás bailabas con la que antes quizás tu refri topada de de licor de cerveza escoger de tequila cigarro música luces arbolito santa clave el grinch y todo ese nacimiento hermanos y hoy que lleguen hermano y vean diferente tu casa y vean hermanos que en tu refri en tu nevera ya no hay hermano licor ya no hay cerveza ya no hay hermano tequila sino que hay ahí hermanito agüita amén hermano y vean que ahí hay coca cola aleluya la gente le va a decir bueno que te pasó porque ya no soy la misma alegre de antes porque ya no actuas como antes actuabas si vos eras la cereza de la fiesta aleluya y te van a querer convencer te van a querer hermanos e incitar a que tú hagas y vuelvas a hacer las cosas que antes hacía muchos cristianos dejarán en vergüenza el evangelio el 24 y el 31 de diciembre sabe por qué lo dejarán en vergüenza porque se van a dejar seducir por sus amigos que vienen de otro lugar por sus familiares que vienen de europa por sus amigos que vienen de eeuu porque los van a llevar a la playa y estando ya en la playa se les olvida que dios está en la playa y comienzan a hacer cosas que a dios no le agradan y ahí es donde nosotros tenemos que hermanos sentirnos orgulloso de ser hechos hijo de dios y no avergonzarnos si no te quieren dar pollo horneado pues gloria a dios hermano pero no vas a cambiar a dios por un hermano por algo momentáneo por algo pasajero no 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 este hombre dijo porque no me avergüenzo del evangelio hay personas que te van a querer hacer sentir mal con sus comentarios aún tu propia familia te va a querer hacer te va a querer hermano y te va a decir vos ya por gusto te arruinaste vos te arruinaste vos aquí vos ya no perteneces a la familia a vos ya no te vamos a dar herencia porque te hiciste aleluya no vos ya no dejaste de ser mi hija dejaste de ser mi hijo desde que te hiciste cristiano para nosotros ya no existís pero sabe algo mi amado hermano no me importa no existir en la mente de aquellos que rechazan el evangelio pero si existir en aquel libro que está preparado de tu nombre está inscrito amén hermano no me importa hermanos que no te importe que no te inviten a una fiesta de esta tierra estamos invitados y estamos convidados a una fiesta más grande y es la fiesta de las bodas del cordero que serán allá en el cielo cuánto bendice en el nombre de Dios mis amados hermanos así que no se avergüence échale ganas no esconda la biblia tremendas carterotas que usan las hermanas y ahí hermano meten la biblia bien escondidita usted tiene que andar la biblia donde el diablo vea que usted es cristiano no esconda la mantelina usted póngase esa mantelina hermano yo sé que eso no lo lleva más a Dios ni lo aleja más de Dios pero identifíquese en su colonia en su vecindario en su residencia hermano a donde quiera que usted dé mire usted identifíquese que Cristo mora en su corazón y que usted sal de la tierra aleluya por eso cuando la llamen vieja salada gloria a Dios dígale usted amén hermano porque la biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra aleluya cual le puede dar una ofrenda de palmas a Dios bendito sea el nombre de Dios y cuando la gente te diga mira ya te vimos que estabas como saltando como sapo no se avergüence hombre si la biblia dice hermano que él quiere hermano y él dice que nuestro cuerpo es templo y morada de que el Espíritu Santo pregunte que se avergüenza de ser cristiano si su novio no es cristiano y le pregunta de que iglesia es se avergüenza mi mamá es cristiana pero yo no soy cristiano y toma privilegio hermano y canta pero cuando el novio hermano ojo verde le dice va que no que ya no la va a querer porque pues si porque es cristiana y toda su familia pues es de otra religión y como pues si va si no se hace de la religión de ella entonces la va a dejar o lo va a dejar y viene muchas veces la seducción la tentación y cedemos y negamos a Jesús negamos nuestra fe negamos nuestro evangelio escondemos la luz de Cristo y eso amado hermano dice la palabra de Dios que es muy peligroso porque si nosotros nos avergonzamos de Cristo en esta tierra el Señor también en aquel día que él esté con su pueblo allá arriba él también se avergonzará de usted y le va a decir apartate de mí le va a decir hacedor de maldad un día te avergonzaste de mí un día te preguntaron si eras cristiana y tú dijiste que no eras nada así que yo tampoco no te conozco y mira que duro va a ser que el Señor le diga a alguien no te conozco porque mi amado hermano porque Dios quiere que nosotros no nos avergonzamos de este evangelio porque este evangelio no es psicología porque este evangelio hermano hermano no es hermano como dicen lavar el coco a la gente sino que este evangelio es poder de Dios este evangelio cambia transforma este evangelio liberta este evangelio limpia el pecado del cual el hombre muchas veces está mire hundido en el fracaso hermano hay cosas que el hombre no puede hacer pero cuando esta palabra llega al corazón del hombre aquel hombre cambia hay cosas hermanos que el hombre no puede dejar pero cuando esta palabra llega hermano a la vida de esa persona esa persona cambia este evangelio cambia hermano al malacate este evangelio hermano cambia a la prostituta cuántos creen que cambia la prostituta cambia este evangelio cambia hermano a la droga cambia amado hermano al 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 coólico al drogo Al palabrero hermano de la colonia Este evangelio hermano Allá hermano En la cárcel los está cambiando ¿Por qué? Porque no es la mano dura No es hermano El régimen no es nada de esta tierra Que cambia al hombre Quien cambia al hombre Se llama Jesucristo Él cambia Él transforma ¿Y por qué nos vamos a avergonzar hermano? No nos podemos avergonzar De lo que el Señor ha hecho en nosotros Los cambios que Dios ha hecho Lo que Dios ha quitado Lo que Dios ha transformado en usted Cada uno de nosotros Tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho De lo que esta palabra Ha hecho en nosotros Los que nos miran por el internet También hermano Tienen testimonio de lo que esta palabra Habrá hecho en la vida de ellos No se avergüence hombre Échale ganas No retroceda No volteemos a ver para atrás Vendrán momentos difíciles Vendrán momentos hermanos Agobiantes Pruebas Las adversidades Pero no se avergüence De este precioso Evangelio Cuesta lo que cueste Los hombres del ayer Tuvieron que pagar hermanos Muy caro Por seguir a Jesús Unos tuvieron que entregar Sus propias vidas Por seguir a Jesús Otros tuvieron que ir a parar A la cárcel Por seguir a Jesús Otros tuvieron hermanos Que ser lanzados En pozos de leones Por seguir a Jesús Otros fueron metidos hermanos A hornos de fuego Por seguir a Jesús Hubieron otros Que tuvieron que dejar Su parentela Dejar su familia Dejar sus padres Dejar hermanos Sus abuelos Sus amigos Sus compadres Pero estuvieron dispuestos A levantar el rostro Y decir Bueno yo si Tomo la cruz Y camino Por el camino Que el Señor dejó Pero hubieron otros Que comenzaron Pero cuando ya hermanos Comenzaron a ser Cuestionados Por la sociedad Comenzaron a ser Cuestionados hermanos Por el círculo hermanos De amigos Familiares Amigos de trabajo Sus empresas Entonces muchos Ahí hermanos Les cierran las puertas Al Señor Porque prefieren Ser reconocidos Por la sociedad Ser reconocidos Por los gobiernos Ser reconocidos Por las colonias Pero no son Reconocidos En el reino De los cielos Y mejor Amado hermano Ser rechazado Aquí en esta tierra Por ser Hijo de Dios Por predicar La palabra Miren cuando nosotros Vamos a predicar A las calles No crea Que nos reciben bien Hay lugares Donde nos han Tratado De lo peor Hay lugares Donde nos han Echado hermanos Los vigilantes Hay lugares Donde nos han Dicho Miren muévanse De aquí Aquí no queremos Buya Pero sabe algo Ponemos el nombre De Dios En alto No nos detenemos Caminamos un Poquitito más Y ahí Pradicamos A Jesucristo ¿Sabe por qué? Porque el diablo Quiere que tú Te avergüences De Dios Porque el diablo Quiere que tú Hermanos Blafemes Contra Dios Porque el diablo Quiere que en ese Proceso Lo que tú Estás pasando Dejes mal Parado A Dios Eso es lo que El diablo Quisiera Que en esa Enfermedad Usted Renegara Usted Se avergonzara Usted Blafemara Contra Dios Usted Se enojara Contra Dios Usted hermano Maldijera A Dios Como aquella Mujer Le dijo A su esposo Maldice A tu Dios Y muérete Le dijo Y que dijo Aquel hombre Jehová 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 Quita Bendito Sea El nombre De Dios El hecho Que no tengas Que comer No quiere decir Que Dios No te ama El hecho Que no tengas Dinero No quiere decir Que Dios No te ama El hecho Amado hermano Que no andes En un carro Del año No quiere decir Que Dios No te ama El hecho Hermanos Que no te está Yendo bien En tu temporada Navireña No quiere decir Que Dios No te ama Dios Te ama Y muestra De ese amor Es que Él murió En la cruz Del calvario Cuando usted Y yo Estamos perdidos En nuestros Delitos Y pecados Aleluya Ay santo Sea Dios Hermano Él no se avergonzó De ver al hermano Erick hundido Allá apestoso No es nada Del baño Que vamos a lavar Dios no se avergonzó Dejó su trono Dejó su gloria Dejó su alabanza Y vino hermano A buscar Lo más vil Lo más apestoso Lo más putrefacto Él vino A buscarlo Él vino Hermano A meter sus manos Él vino Y dijo Wow A este Por este Voy a morir Y ahí estaba Yo hermano Hundido Hermano En que En el pecado Hundido Hermano En las cosas De este mundo En los vicios En el baile En la discoteca En el licor En la cerveza Y ahí vino Y ahí vino el Señor Hermano Cuando quizás Mi familia Se avergonzaba De mí Cuando quizás Mi padre Se avergonzaba De mí Quizás hermano Los tíos Se avergüenzan De uno Por el camino Cuando uno Escoge Que es un camino Hermano De desgracia Hay alguien Que va Y te busca Aún Con tus defectos Aún Todo manco Todo choco Aún Hermano Todo Usted Todo Negrito Por causa Del pecado Ahí aparece Jesús Hermano Como el Redentor Como el Salvador Ahí aparece La sangre Del cordero La cual Dice Yo a este Yo lo Cumpro Y yo lo Hago Un hijo Mío Por eso Amado Hermano No te avergüences De ser Hijo De Dios El mundo Pronto Pasan La fiesta Pasan Las modas Pasan Hermano Todo lo De este Mundo Pasa Pero esta Palabra Permanece Para siempre Cuando le dan Palmas a Dios En esta noche A su Nombre Esta Palabra Permanece Que hable El mundo Lo que quiera Hablar Que se Avergüence No que Se quieran Avergonzar Pero usted Diga No me Avergüenzo Para donde Va Voy para La iglesia Hay una Hermana Que le daba Pena Porque la Criticaban Sus amigas Y esta Hermana Andaba En su Bolsoncito Y en ese Bolsoncito Andaba La falda Andaba Las demás Cosas Y cuando Ya venía A la iglesia Se iba Para el baño Y se Transformaba Aleluya Y cuando Ya se Iba Hermano Otra vez Se volvía A cambiar Porque Hermano Porque Le daba Miedo Hermano Que su Familia Que su Esposo Se diera Cuenta Que ella Se había Hecho Aleluya Y le daba Miedo Hermano De lo que Pudieran Decir De la Consecuencia Porque Ella había Aceptado A Cristo Pero Algún Momento Donde Esta Mujer Se arma De Valor Y va Y le Dice A su Esposo Mira Mi amor Tengo Algo Que Decirte Y le Dice Mira He Aceptado A Cristo Estoy Yendo A una Iglesia Le Dice Y aquella Mujer Esperaba Que su Esposo La Tromponeara Que su Esposo La Agarrara Del Pelo Y Aquel Hombre Le Dice Bueno Ya era Tiempo Que Que Porque A veces El Enemigo Quiere Que Nosotros Retrocedamos Y Mira Que lindo Como Este Hombre Expresa El Primera Hermano Romano Capítulo 1 Versículo 8 Primeramente Doy Gracias A Dios Mediente Jesucristo Con Con Respecto A todos Vosotros De que Vuestra Fe Se Divulgue Por Todo El Mundo Aleluya O sea Hermano Tenemos Que Dar Fe Tenemos Que Hablar De La Grandeza De Dios Tenemos Que Testificar De La Grandeza Del Señor No Podemos Ser Egoístas No Podemos Amados Hermanos Quedarnos Con La Boca Callada Testifica De Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Testifica De Lo Que El Hombre No Pudo Hacer Pero Cristo Si Lo Hizo Testifica Del Amor Que Hoy Reina En Tu Corazón Que No Te Lo Dio El Hombre Ni La Mujer Ni El dólar Ni El carro Ni La casa Sino Que Ese Gozo Y Ese Amor Proviene De Dios Por eso Pablo Dice Que Él Da Gracia Primeramente A Dios Porque Los Romanos Estaban Hermanos Se Estaban Multiplicando Me decía Un día Esto Hermana Nati Mira Tenemos Que Trabajar Tenemos Que Salir De Las Cuatro Paredes Tenemos Que Ir A Buscar Las Almas Tenemos Que Ir A Predicar Por Porque Porque El Evangelio No Solo Puede Estar Encajonado En Estas Cuatro Paredes El Evangelio Hay Que Llevarlo A Las Plazas A Buses A Las Aceras A Las Colonias A Los Cantones Y Que La Gente Oiga Que Aún Hay Esperanza Y Que Cristo Pronto Viene Que No Están Esperando Temporada Navileña Que No Están Esperando Hermano Aguinaldo Mejor La Gente Tiene Que Esperar A Jesucristo Que Pronto La Trompeta Sonará En Los Cielos A Su Nombre La Gente Está Afligida Hermano Por El Aguinaldo Otro Es Tan Triste Que No Le Van A Dar Aguinaldo A Ven Hermano Y Aunque No Me De Aguinaldo Hermano Aunque Usted No Le Diga Aguinaldo Nuestro Mayor Aguinaldo Es Cuando Allá Se Pasé Lista Cuando Allá Como Dice Cuando Allá Se Pasé Lista Como Dice No Ustedes No Han Senado Hermano A Mi Nombre Yo Feliz Responderé Aunque No Hay Hermano Pan Con Pollo Aunque Le Pero Si En Tu Corazón Está Cristo Si En Tu Corazón Mora Dios Si Tu Nombre Está Inscrito En El Libro De La Vida Aunque No Andemos Los Bolsillos Llenos De Dólares Pero Andamos A Cristo Cuando Andan A Cristo Amado Hermano Y Si Andamos A Cristo Lo Andamos Todo Lo Tenemos Todo Hermano Por Eso No Nos Podemos Quedar Callados No Podemos Cambiar El Culto El Día Domingo Por Irnos Para Para El Cine No No Se Puede Hermano No Podemos Salir El Día Domingo Ir Para El Parque Con La Novia De Huizuca Para El Parque No Se Puede El Domingo Para Estar En La Casa De Dios No No Se Puede Para Todo Hay Tiempo Primero Hermano Hay Que Venir A La Casa De Dios Venir Al Culto Adorar A Dios Y Luego Hermano Nos Quedan Muchas Horas Para Poder Ir Hermano A La Playa Al Lago A La Montaña A Comer Pupusa A Pescar A Correr A Trotar A Donde Usted Quiera Pero Primero Es Lo Primero Y Que Lo Primero Venir Por Sus Atrios Con Acción De Gracia Entrar Por Sus Atrios Con Alabanza Aleluya Cuántos Están Gozando Hermano La Gente Uy Vos Pura Viejita Te vestí Hoy Antes Te vestía Bien Mamacita No Hombre Vos Estás Desperdiciando El gran Cuerpazo Que vos Tenés Yo Lo Quisiera Tener Le Va Decir Hermano La La Filistea Ese Cuerpazo Que vos Tenés Yo Quisiera Mirar Los Pantalones La Faldita La Minifalda Y aquí Hijo El Hermano Pero Mira Como Andale Dice Que Horrible Te Queda Eso Es Que el Cambio Que Cristo Hace No Lo Hacen Los Predicadores Es Que el Cambio Que Cristo Hace En Tu Vida No Lo Hace Hermano El Pastor No Lo Hace La Iglesia Ni El Roplo De La Iglesia No Lo Hace El Profeta Es Que el Cambio Que Cristo Ha Hecho En Nosotros Porque Porque Somos Nuevas Criaturas En Jesucristo Ya No Vivimos Nosotros Sino Que El Jesús El Rey De Reyes Mora Y Vive En Cada Uno De Nosotros En Cuánto De Ustedes Mora El Señor Hermano Entonces Él Quiere Que Divulguemos Nuestra Fe Que Hablemos A Otros En Tu Negocio En Tu Trabajo Miren Porque Testigo Me En Mi Espíritu En El Evangelio De Su Hijo De Quien Sin Cesar Hago Mención De Vosotros Siempre En Que Dice En Mis Oraciones Sus Oraciones No Solo Tienen Que Ser Hermano Para Que Dios Le De Provisión Económica Sus Oraciones No Solo Tienen Que Ser Para Que Dios Le De La Comidita Sino Que También Sus Oraciones Tienen Que Ir En Súplica Para Que Dios Añada A Los Que Han De Ser Salvos Al Reino De Dios Y Así Como Nosotros Un Día Alguien Nos Presentó El Mensaje De Salvación También Nosotros Podamos Ser De Bendición A Otros Y Presentarles El Mensaje De Salvación Por Eso Dice Pablo Que Él Oraba Fervientemente Por Todos Los De Roma Para Cuando Él Diera El Mensaje La Palabra Penetrara Como Y Golpeara Como Martillo Y Que Aquellos Hombres Al Escuchar La Palabra A Través De La Boca De Pablo Pudieran Ser Tocados Por El Espíritu Santo Entonces Hermano Hay Un Gran Cargo En Nuestros Hombros Y Es Orar Por Cada Una De Esas Sillas Que Usted Ve Vacías Hermano Para Que Esas Sillas Que Usted Ve Vacías Sean Ocupadas Por Almas Porque Hermano No Es El Lugar Es Hermano La Iglesia Que Tiene Que Buscar A Dios En Oración Para Que Dios Mande Las Almas A Este Lugar Cuantos Quieren Que Dios Mande Más Almas A Este Lugar Hermano De Verdad Quiere Que Dios Mande Más Venimos Ofrezcamosle A Dios Vigilias Ofrezcamosle A Dios Hermano Hora De Oración Decía yo Hermana Natia A Tres De la Mañana Levantate Vamos A orar Le decía yo Y Ligarito Se levantó Hermano A ver Hermano Pero A tomar Agua Aguanto Me dicen En Nombre De Dios ¿Por qué? Porque A veces Uno No puede Dormir Hermano Edwin Y Usted Está Ahí Vuelta Y Vuelta Y Vuelta En Quiere que Usted Se Levante A orar Dios Quiere que Usted Se Levante A A A A Gemir Pero No A buscar La pastilla No No Que Terrible Hermano ¿Por qué? Porque Dios Quiere Bendecir A su Iglesia ¿Cuánto Lo creen Hermano? Entonces Rogando De Que Rogando Que De Alguna Manera Tenga Al fin Por La Voluntad De Dios Un Próspero Viaje Para Ir A Vosotros Que Deseo Veros Para Comunicar Los Algunos Algún Don Espiritual Mal a Fin De De Que Seais Confirmado Esto Es Para Ser Mutuamente Confortados Por La Fe Que No Es Común A vosotros Y a Mí El 13 Pero No No Quiero Hermanos Que Ignorez Que Muchos Muchas Vecen Me Propuesto Ir A Vosotros Para Tener También Entre Vosotros Algún Fruto Como Entre Los Demás Gentiles Amén Que Lo Que Pablo Quería Allá En Romanos Era Fruto Era Dones O sea Hermano Pablo Quería Ir A Roma Pero También Pablo Quería Que Los Romanos No Se Avergonzaran Porque En Esta Época No Cualquiera Era Hijo De Dios No Cualquiera Hermano Se Identificaba Como Hijo De Dios Debido Hermanos A Las Dificultades Debido A La Persecución Debido Hermanos A La Creencia Hermanos Y Al Pueblo Que Era Politeísta Entonces Hermanos No Era Fácil Y Tenían Hermanos Que Lidiar Contra Tantas Contra Tantos Achaques Del Maligno Señalamientos Burlas Y Muchos Hermanos Aún Objetos Hasta Hermanos Perseguidos Hasta Matarlos Quítale La Muerte Pero Pablo Dice Espero Que Cuando Yo Vaya A Vosotros Encuentren Ustedes Dones Espirituales Y Encuentre Frutos Espirituales Y Dice Más Adelante A Griegos Y A No Griegos A Sabios Y A No Sabios Soy Que Dice Deudor Aleluya Me Llena De Gozo Porque Pablo Sabía La Responsabilidad Que Había En Su Sangre Pablo Sabía El Llamado Que Había Adquirido De Parte De Dios Y Pablo Sabía Que Tenía Que Presentar El Mensaje A Griegos A Judíos A Gentiles Hermanos No Importando La Clase Sociada A la Que El Hombre Perteneciese Pablo Sabía Que Tenía Que Hablar De Jesús Y Por Eso Él Dice Yo Sé La Deuda Que Tengo Con Todos Ustedes Y Nosotros Vemos Que Muchos Van Al Infierno Y No Hacemos Nada Nosotros Vemos Que Mucha Familia De Nosotros Van Rumbo Al Infierno Y No Le Hablamos De Cristo Y Por Eso Pablo Dice Soy Deudor Así Que En Cuanto A mí Pronto Estoy Anunciaros El Evangelio También A vosotros Que Estáis En Roma Porque No Me Avergüenzo El Evangelio Porque Es Poder De Dios Para Salvación A Todo Aquel Que Cree Que Es El Evangelio Poder De Dios Para Salvación De Que Me Va Salvar De La Condenación Eterna Usted Decide Esto No Es A La Fuerza Esto No Es Obligado Esto Es Algo Que Tiene Que Nacer En El Corazón De Usted Esto No Es A La Fuerza Si Usted Quiere Rechaza Este Mensaje Si Usted Quiere Hermano Hágase El Sordo Hágase El Bobo Hágase El Desatendido Hágase El Que No Es Con Usted Pero Un Día Esta Palabra El Señor Te Va Juzgar Y Te Va A Decir Estuviste En Una Transmisión Ahí Te Hablaron Ahí Te Dieron El Mensaje Y Lo Que Hiciste Fue Mejor Buscar Otras Cosas La Gente Quiere Ir Al Cielo Pero No Quiere Recibir Esta Palabra La Gente Dice Yo Amo A Dios Pero Quieren Vivir Una Vida De Libertinaje La Gente Dicen Yo Ando A Dios En Mi Corazón Pero Viven Hermanos Como Impíos Pero Aquí Dice La Palabra De Dios Que Esta Palabra No Es Para Condenación En Este Momento Dios No Está Condenando A Nadie Dios Está Buscando Lo Más Vil Lo Más Pecador Dios Le Está Dando La Oportunidad Al Hombra Y Rendir Su Vida Al Señor Las Religiones No Cambian Las Religiones No Salvan El Único Que Salva Se Llama Jesucristo Por Eso El Evangelio No Es Religión El Evangelio Es Poder De Dios Cuanto Lo Creen Hermano El Evangelio Hermano No Es Una Religión Más El Evangelio Es Poder De Dios Que Cambia Transforma Libertas Y Da Vida Y Vida Eterna El Que Tenga Oídos Para Oír Que Oiga La Palabra De Dios En Esta Noche Dele Una Ofrenda De Palmas A Dios Hermano Vamos A Orar Amantísimo Padre Y Buen Dios Que Están En Los Cielos En Esta Noche Gracias Por Tu Palabra Que Ha Sido Predicada Señor Ayúdanos A Cargar Esta Cruz Y Poder Llegar Hasta La Meta Señor Sé Señor Que Vienen Días Difíciles Para Muchos Debido Padre A La Fiesta Que Este Mundo Celebra Pero Te Pedimos Señor Que Nos De Fuerza Para Que Podamos Señor Apartarnos Podamos Vivir Para Ti Señor Pido Y Suplico Que Bendigas A Todos Aquellos Que Esta Noche Están Conectados A Través De Diferentes Plataformas Señor Y Si Hay Padre Alguna Necesidad En La Vida De Ellos Puedas Tú Suplírsela Señor Padre Hoy Te Pido Señor Que Levantes Nuestras Vidas Bendice Esta Iglesia Señor Bendice A Cada Miembro Bendicen Señor De Una Forma Sobrenatural Señor En El Nombre Glorioso De Jesucristo Perdónanos Si Te Hemos Fallado Si Hemos Hecho Algo Que A Ti No Te Agrada Perdónanos Señor En Cristo Jesús Nuestro Salvador Te Lo Pedimos Amén Señor Y Amén Bueno Hermanos Dejamos A Mi Esposa Para Que Pueda Seguir Presidiendo Que Dios Me Le Bendiga A Todos